Capturan al supuesto culpable de la balacera del domingo en la mañana en Calley. Durante la tarde del día de hoy se llevó a cabo el arresto de Jonathan Vicente Vásquez, de 30 años de edad, quien se dice que es el causante de la balacera en Calley, que dejó el saldo de decenas de carros y edificios con daños por las balas recibidas. Fue capturado luego que salió de un encuentro con el agente probatorio en Atorrey, en la calle Chardón. La uniformada de la zona de Caguas, quienes lo tenían vigilado, lo tuvieron en la avenida Piñero mientras este iba en un carro con los cristales ahumados. Luego de ser intervenido, Jonathan informó que tenía un arma de fuego. Es importante resaltar que este estaba saliendo de una prisión federal, acabando de cumplir su condena. El agente de la probatoria, que lleva su investigación al revisar el carro, efectivamente encontraron el arma de fuego con tres cargadores y dinero en efectivo. El sujeto fue nuevamente puesto bajo arresto por violar la ley de armas y las condiciones de su probatoria federal. Tiroteo deja el saldo de tres sujetos heridos en Ponce. Durante la madrugada del día de hoy martes, se informó que en Ponce, en los alrededores del residencial portugués, cerca de un canal, una balacera dejó el saldo de tres sujetos heridos de bala. A través de una llamada al comando de la uniformada, se alertó acerca del suceso. Los jóvenes heridos en el tiroteo fueron identificados como Luis David Agosto Holande, 18 años, Xavier Gautier y Jay Page Pacheco, ambos de 23 años de edad. Los heridos fueron llevados al hospital del municipio declarando que el estado de salud de Jay Page era delicado. Luego, todos fueron referidos al centro hospitalario de Río Piedras. Uno de los heridos, Jay Page, posee una orden de captura declarada por el juez Candelario Calis el 10 de septiembre de este reciente año, por múltiples delitos, como asesinato, violar la ley de armas, entre otros, cargando con una fianza de dos millones de dólares. Se sigue investigando el caso. Arrestan a un sujeto con marihuana luego de intervención vehicular por los cristales ahumados. Durante el día de ayer, en la hora de la tarde, a eso de las 1 y 58, se realizó una intervención a Adrián Cruz Vélez, de 26 años de edad, quien andaba en un carro Honda Accord del 2014, con los cristales ahumados de carácter unilateral. Esto, efectuado por el oficial Duhamel González, adjunto a la unidad policial de patrullas de las autopistas de Mayagüez, en el pueblo de Las Marías, a la altura del kilómetro 38.3 de la carretera 120. El sujeto fue arrestado durante la intervención y se le decomisó un potecito de plástico con pastillas sin prescripción médica, una balanza electrónica, una lata de metal con marihuana, un frasco de cristal grande con marihuana, una bolsa tamaño 2x2 con marihuana, seis bolsas tamaño 5x3 con marihuana, cuatro bolsas plásticas transparente con aparente marihuana de tamaño 11x8 pulgadas, papeles y parafernalia. También se le decomisó el vehículo. El fiscal Diego Velázquez instruyó que lo mantuvieran bajo arresto, mientras se espera que se le coloquen los cargos correspondientes. Encuentran sujetos sin vida en Toa Baja, dentro de un zafacón. Dentro de un zafacón en Toa Baja fue encontrado el cuerpo de un individuo sin vida, informaron los agentes del CIC de la zona de Bayamón. El fallecido fue encontrado en el barrio Sabanaseca, en la calle Parque número 12. A eso de las 8 y 57 de la mañana, un familiar que estuvo presente en la escena lo identificó como Juan Bautista Remigio García de 60 años de edad y habitante de Toa Baja. Se dice que puede ser un asesinato de acuerdo con la información de las autoridades. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.